Le va a quedar Martínez Dupuy, sigue, sigue, pedía en mano, nada de nada, otro nombre fuerte, cómo no, cómo no quedarse con Rubén para empatarlo, Lochenso, gol, 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 sí, 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 gol de central, gol de central, gol de central, le quedó a Lochenso, yo desvía la pelota del Camero, qué partidazo que tenemos, lo ganaba Lanús, en un par de minutos lo terminó dando vueltas tantos a dos, central, le empató.